Hechos con corazón. Con este corredor vial de 190 kilómetros conectamos las vidas de los habitantes de Tolima y Cundinamarca, apostándole además a mejorar el transporte de carga y el turismo de la región. Para nosotros ha sido algo muy bueno porque la vía nos acercó bastante, nos quita un poco de kilómetros y obviamente tiempo en recorrido. Acercamos la capital del país con municipios como Armero, Ibagué y Melgar. Es con nichos. Y todo eso se traduce en muchas cosas más beneficiosas para la región. Eso es satisfactorio, bien, 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 bien satisfactorio. Eso me llena de mucha felicidad. Durante su construcción empleamos a 4.000 personas y le apostamos a la reactivación económica con la inversión en obra de 1,4 billones de pesos. Es tiempo de creer. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.